hola amigos de la huerta y en el toni bienvenidos a un vídeo más donde hoy estamos con carlos de te traigo la huerta lo recordaréis de otros vídeos de cómo hacer un invernadero casero que tal carlos bien aquí estamos hemos venido hasta madrid a su huerta porque es un gran productor de sandías y como muchos me habéis preguntado cuál es el momento para cosechar las sandías el momento idóneo para poderlas llevar a casa pues carlos que está cansado de recoger sandías nos va a explicar unos pequeños trucos para saber cuándo cosechar la sandía de carlos y así es ahora vamos a verlo a ver vamos a resolver el misterio de la sandía tenemos una sandía que está lista para cosechar pasamos a tierra hasta la época de cosecha pues han pasado entre dos meses y medio y tres y hay un pequeño truco para saber si la sandía ya están listas ahora lo vamos a enseñar más de cerca aquí podemos ver dónde hay que fijarse para saber si la sandía está madura es un truco que funciona bastante bien y también es importante conocer la variedad de sandía que sembramos conocerla bien para saber su punto óptimo en estas en particular y en casi todas funciona es este pequeño muellecito aquí lo vemos verde aquí no tenemos ninguna sandía pero si veis aquí en el donde se une la sandía con la planta había otro un muellecito como este un zarcillo un zarcillo vale pues cuando está seco este zarcillo la sandía ya está madura también otro truco para saber si está es levantarla y que la cama esté que es la zona donde apoya con el suelo que ya empiece a ponerse amarillo o tirando hacia naranja también ya empieza a tomar el color amarillo entonces y el zarcillo seco entonces ya la tendríamos lista para cosechar blanco y en botella ahora vamos a ver otra que todavía no está para que vean la diferencia aquí tenemos una sandía que aún no está lista para cosechar aunque está ya casi si veis el zarcillo que como os digo este tipo de muellecito que es el primero que hay después de ver cuando la sandía se une a la planta empieza a secarse veis ya está la puntita marroncita que se empieza a secar pues cuando esté por aquí seco más o menos como un centímetro de la sandía o un par de centímetros ya tendríamos la sandía para para cosechar como se había dicho antes también miramos la cama y ya vemos que tiene un color así yema de huevo tirando a amarillo un poco naranja esta sandía ya se podría cosechar pero como tenemos otras sandías en nuestra huerta con el zarcillo ya más seco quiere decir que está más madura entonces empezaremos a cosechar la que está más madura y esta nos podríamos aguantar aquí otra semanita más sin que se nos estropee una cosa que solemos desconocer es la producción de una planta de sandía pues no esperemos de coger más de dos o tres sandías por mata y algunas se quedan solamente con una la planta destina los recursos a que a engordar una una sandía mucho y la demás no tiene suficiente alimento para para comer y desarrollarse bien está lo que quiere es tener un fruto para dar semillas es su objetivo no no hacernos la vida feliz a los horteranos dando mogollón de sandía nos dará una sandía o dos para ella reproducirse con las semillas y las aprovecharemos cosechándola y comiéndola que está muy rica pues para cosechar ya como sabemos la referencia del zarcillo que esté seco cogemos nuestra planta con una navaja bien afilada cortamos y nos la llevamos para casa para comérnosla y después de un día duro de trabajo nos llevamos la cosecha para casa y si es en buena compañía muchísimo mejor y una vez de vuelta a la huertina mirar nuestra sandía la verdad que tiene muy buen tamaño para ser asturias estoy muy contento como ha ido el cultivo ya lo habéis visto en cómo plantábamos las sandías en el huerto así que pues es lo mismo aquí tenemos la planta de la sandía desarrollándose y aquí otra futura sandía así que nada nos vamos a fijar en el zarcillo como explicado carlos y como vemos el zarcillo está totalmente seco así que ya no podemos cosechar y ya que se han dado también las sandías este año en la huertina de estas sandías seguramente también saque semillas vale os dejo por aquí un vídeo de cómo sacamos la semilla a nuestras sandías para sembrar en la siguiente temporada